Bien, el avance de la Guardia Nacional en el presente mes, lo vemos aquí, seguimos contando con 32 coordinaciones estatales, uno por cada estado, ya tenemos 176 coordinaciones regionales de las 200 que se tiene previsto para este año, o sea, 50 más de las 150, entonces nos quedan todavía 24 por activar. La Fuerza Operativa de la Guardia Nacional alcanza ya los 96 mil 132 elementos, de estos propiamente de la Guardia son 94 mil 699 y todavía mantenemos en apoyo a la Guardia mil 200 elementos de la Sedena y 233 de Semar. Sí, para indicar dónde está este personal desplegado, tenemos realmente 81 mil 712 y en actividades en apoyo a los que han desplegado, un promedio de 14 mil 400. Todavía tenemos otros efectivos que son parte de la Guardia, no están dentro, no lo consideramos dentro de la Fuerza Operativa, pero son parte de la Guardia Nacional, las unidades especializadas, inteligencia, antidrogas, científica y personal que está en situaciones administrativas prácticamente aquí en las instalaciones que tenemos en la zona metropolitana. Adelante. Aquí están los 14 estados en los cuales se han activado las 26 coordinaciones que mencioné, destaca Guanajuato con cinco y el resto, bueno, Tamaulipas tiene cuatro y el resto están divididas de una a dos o tres coordinaciones más. Adelante. En cuanto a reclutamiento, la meta para el año 2020 es la misma que el 2019, perdón, esa se cumplió al 100 por ciento y este año llevamos un avance de un avance de 48 por ciento, la meta por parte de Sedena 14 mil 833, por parte de Marina 6 mil 337, aquí están los avances de Sedena de Marina, recordando que Marina empezó a reclutar apenas en mayo, entonces consideramos que el efectivo que nos queda por cubrir, pues no tendremos ningún problema para el presente año. Adelante. En cuanto a construcción de cuarteles de los 81 que se tenían que construir en 2019, se han construido ya, tenemos los 78 y solamente nos quedan estos tres en el estado de Durango que están por terminar, con eso ya tendríamos el total de los cuarteles que se tenían previstos para el 2019 y se está avanzando ya en la construcción de los 79 cuarteles que están considerados para el presente año. Adelante. En materia de capacitación, tenemos ya en el curso de formación inicial más de 25 mil capacitados, este personal del 7097 era el personal que estaba en capacitación cuando inició la pandemia y tuvimos que regresarlos a sus cuarteles donde continuaron con su adiestramiento, aunque ya de forma descentralizada. Algunos otros cursos de formación de oficiales de policía militar, de sargentos primeros y segundos de policía militar, cursos especializados, tenemos formación policial para instructores, de liderazgo para agentes mayores, de capacitación de llenado del IPH y cursos en línea. En línea hemos tenido que incrementar el número de cursos en línea para de alguna manera sustituir los cursos presenciales. Los cursos en línea están orientados principalmente a primer respondiente, algunos como psicología criminal, cadena de custodia, ciberseguridad y otros. Adelante. Y un curso importante que no lo habíamos podido implementar era para los mandos, o sea, todos los mandos tenemos que tener este curso para poder tener el certificado único policial. Entonces, aprovechando un centro de capacitación virtual de la Secretaría de Defensa Nacional, estamos actualmente capacitando a generales, almirantes, capitanes o jefes, que obviamente es el personal que viene de Sedena y de Marina, para poder… los temas en los que se están capacitando, aquí los vemos. Y con esto, pues vamos a cumplir con el requisito de que también los mandos de la Guardia Nacional estén capacitados y puedan tener su certificado único policial. Este curso en línea inició con 250 elementos el día 29 de junio y terminará el 30 de agosto. A su terminación, tenemos ya contemplado otro curso con mayores efectivos, porque también los mandos de la Guardia deben de estar capacitados en los mismos temas que se le exige al personal, tanto de nuevo ingreso como de veteranos, que iniciamos su capacitación desde el inicio de la formación de la Guardia. Adelante. Ya concluimos la entrega de vehículos de reciente adquisición, que fueron las camionetas Cheyenne, un total de dos mil doscientas treinta y cuatro y ciento doce camionetas de tres punto cinco toneladas. Aquí están los estados en los que se distribuyeron estos vehículos. Esto le dio una nueva capacidad, una mejor capacidad de movilidad al personal de la Guardia Nacional, ya que de veintiún vehículos más o menos que tenía cada batallón, ahora tienen cuarenta y cinco. Entonces, tienen mayor capacidad de movilidad todos los integrantes de la Guardia Nacional. Adelante. Aquí quiero resaltar el trabajo que ha venido desarrollando o que hemos venido desarrollando con la compañía Canófila. Simplemente de enero a julio hemos tenido 569 eventos y aseguramiento principalmente drogas, armas y municiones. Esto principalmente en empresas de paquetería, en centrales de autobuses, en aeropuertos y algunos puestos de seguridad ciudadana. Adelante. Adelante. Por parte de las unidades especializadas, aquí tenemos los principales resultados en el presente mes. Las carreteras federales en México casi alcanzan los 50 mil kilómetros. Entonces, tenemos unas puestas a disposición de más de 9 mil elementos, 9 mil personas infractoras de alguna norma en la carretera. Están detenidos 4 mil 200 y principalmente los delitos que se han atendido son vehículos con reporte de robo, portación de armas de fuego, drogas. No acreditar a veces la propiedad de la carga que lleva el vehículo. Se han recuperado 4 mil 137 vehículos que estaban con reporte de robo y se han atendido 5 mil 579 accidentes. Repito esto solamente en el presente año. Algunos alertamientos por los cuales se ha impedido realizar alguna actividad ilícita. Y resalto aquí también la gran cantidad de animales exóticos en peligro de extinción que se han logrado rescatar gracias al trabajo del área de seguridad en carreteras. Adelante, aquí está una fotografía de los diferentes tipos de animales que se trafican en las carreteras del país, tortugas, loros, serpientes y otros. Adelante. Por la parte de la Dirección General Científica, pues destaco que en este periodo se han desactivado algunos sitios web apócrifos que se hacían pasar como que fueran de la Secretaría de Bienestar, del Banco de Bienestar, del SAT, del IMSS y sobre todo algunos sitios que hacen creer o que anuncian productos médicos útiles para atender la enfermedad del COVID. Se han neutralizado algunos llamados a saqueos, ahora aprovechando la pandemia, y en pornografía infantil, también en coordinación con la Fiscalía General de la República y de los estados, se han atendido 122 denuncias y se ha logrado la detención de agresores, de 23 agresores sexuales, rescatar algunas 10 víctimas y gracias al trabajo del hecho, se han logrado condenatorias a cuatro personas por este delito. Adelante. Por parte del área de inteligencia, se reactivó el grupo coordinador para atender las instalaciones estratégicas y se han logrado importantes aseguramientos de hidrocarburos y de droga, principalmente fentanilo, metanfetaminas y precursores para elaborar estas drogas. Adelante, por favor. El área de investigación, principalmente tenemos en esta área, principalmente se ve temas de secuestro, se ha logrado liberar 15 víctimas de secuestro y 31 víctimas de extorsión, se atienden las llamadas de la ciudadanía para darle algún asesoramiento y principalmente se apoya con esta dirección al trabajo que está realizando la Comisión Nacional Antisecuestro. Adelante. La Dirección General de Antidrogas también ha participado en algunos estados, destaco el Querétaro y Guanajuato, donde se ha decomisado cantidad de droga, dinero, armas y vehículos. Adelante. Y algunos otros aspectos en los que continúa participando la Guardia Nacional ahora con motivo de la tercera fase de la contingencia epidemiológica es que tenemos la seguridad a los hospitales del IMSS y del INSABI con un total de 10 mil 560 elementos y utilizamos 430 vehículos. Adelante. Por último, el apoyo que quiero destacar en esta ocasión, el apoyo que se presta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, principalmente en el estado de Guerrero, donde hemos desarrollado mil 364 servicios de escolta a 4 mil 448 vehículos y se ha podido entregar 150 mil, 183 toneladas de fertilizantes a los 81 municipios en el estado de Guerrero que son necesarios para los campesinos que cultivan tierras en este estado. ¿Sería cuánto?